Hola, bienvenidos una vez más a este buzón de la inquietud. Hoy contaremos con la presencia de la doctora Ana Torres. Ella es responsable de comunicación social y medios digitales del gran telescopio milimétrico, además de ser doctora en astrofísica. Así que estaremos hablando con ella y haciéndole algunas preguntas sobre su trabajo. Bienvenida Ana, ¿cómo te sientes el día de hoy? Gracias, muy bien, muy emocionada de estar aquí. Muy bien, le vamos a empezar a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Qué es un objeto astronómico? Un objeto astronómico es todo aquello que nos rodea en el universo y en el firmamento. Las estrellas, la luna, los planetas, todo lo que vemos por encima de nuestra cabeza, afuera de la atmósfera, es un objeto astronómico. Muy interesante. ¿Qué es una nube molecular? Una nube molecular, uy, es un objeto sumamente interesante. Imagínate una nube como las que tenemos, blanquitas muy bonitas aquí en la Tierra, pero que es oscura, muy muy oscura, está hecha de polvo, de gas, es gigantesca de cientos de veces nuestro sistema solar y son sumamente importantes porque ahí es donde se forman todas las estrellas que hay en el universo. Qué interesante. ¿Qué es una galaxia? Uy, una galaxia es un objeto astronómico, como ya mencionaste hace rato, que es muy particular. Tiene que tener en su interior estrellas, tiene que tener gas, tiene que tener también estas nubes moleculares, un agujero negro supermasivo, prácticamente todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo y tienen también algo muy extraño, algo que los astrónomos todavía estamos tratando de entender que es que le llamamos materia oscura. Está muy interesante. ¿Qué es un agujero negro? Uy, ahí viene otra pregunta importante. Todavía estamos tratando de entender realmente qué es un agujero negro. Lo que sí sabemos es que es un objeto muy masivo, pero contenido en un volumen muy 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 pequeñito. Nosotros los vemos como esferas gigantescas, oscuras, porque todo lo que se acerca a ellos bastante va a ser atrapado por esta esfera oscura, por este horizonte de sucesos y va a caer para convertirse en masa del agujero negro. Eso es lo que llamamos un agujero negro actualmente. Muy bien. Y una pregunta muy importante, ¿los agujeros negros son peligrosos para la Tierra? No, no te preocupes. Los agujeros negros no son peligrosos para la Tierra porque se encuentran muy lejos de nosotros. El más cercano es el que tenemos en nuestra galaxia, que está en el centro de nuestra galaxia. Y estamos a salvo. Nos salvamos esto. ¿Qué son los discos de polvo? Los discos de polvo son los lugares donde se forman los planetas. Ya vimos que las estrellas se forman adentro de nubes de gas y de polvo y cuando se forman estas estrellas, al formarse la estrella se va a empezar a formar un delgado disco de polvo y de gas a su alrededor y es en estos discos donde se van a empezar a formar todos los planetas, así como se formó nuestro propio sistema solar. Qué interesante. ¿Qué es lo más importante que realiza el GTM? Uy, es una pregunta sumamente compleja porque son muchas las cosas importantes que realiza el GTM. Por un lado está el estudio del universo en sí, como tal, entender de dónde venimos, por qué, qué hay allá afuera. Pero por otro lado también está la parte súper divertida de construir tecnología que se puede utilizar para estudiar el espacio, pero que en algún momento va a tener aplicaciones en nuestra vida diaria como serían aeropuertos u hospitales. Y también otra parte muy importante es el desarrollo de los jóvenes como tú en impulsarnos en toda esta área de ciencia y de tecnología. Muy interesante. ¿Y cuál es el hallazgo más grande que ha hecho el GTM? Creo que sin lugar a duda va a ser la obtención de la primera imagen de un agujero negro al ser parte de la colaboración del telescopio del horizonte de eventos. En 2019 recordarás que se obtuvo esta imagen maravillosa que era como un halo amarillo con una zona oscura en el centro, que es la primera imagen que se ha tomado en toda la historia de la humanidad de este tipo de objetos. ¡Qué padre! ¿Cuál es la investigación más actual que realiza el GTM? Uy, estamos haciendo un montón de investigaciones actualmente. Estamos estudiando galaxias muy, muy lejanas de cuando el universo apenas tenía como un 20 por ciento de su edad actual. Estamos también analizando estos discos de polvo para buscar lugares donde se están formando planetas y a la par estamos construyendo cámaras milimétricas de nueva generación que se van a traer al telescopio para realizar nuevas y más interesantes investigaciones. ¡Muy interesante! Y la pregunta más importante, ¿cómo puedo yo participar en el GTM? ¡Acercándote a nosotros! Nosotros estamos siempre contentos y tenemos una gran cantidad de investigadores y técnicos para colaborar con jóvenes en todo tipo de actividades de educación, tesis y mucha diversión también. ¡Muchas gracias Ana! Agradecemos mucho a todos los que nos vieron el día de hoy. Sin duda aprendimos mucho sobre nuestro universo. ¡Gracias Ana por haber estado con nosotros el día de hoy! ¡Y nos vemos en la siguiente cápsula de El Buzón de la Inquietud! ¿Qué piensas de este buzón, Dani? ¡Me encantó la información que nos proporcionó nuestra invitada, la doctora Ana Torres acerca del gran telescopio milimétrico, sin duda alguna el proyecto científico más importante de la historia de México Azul. ¡Es correcto! También aprendí que se encuentra ubicado en el municipio de Apsicintla, Puebla, a sólo 7 kilómetros en línea recta del pico de Orizaba y que fue concebido hace más de 10 años por científicos del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica INAOE y de la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos. Así es Azul, también te cuento que es muy importante no olvidar pedirle a un adulto que si tienen preguntas la envíen a través de WhatsApp a nuestros números que están apareciendo en pantalla. Serán respondidas en nuestras redes también y aparecerán también las redes en pantalla para el próximo programa. ¡Es correcto! Dani, la última sección del programa traen un libro de mucha importancia y ya casi es hora de despedirnos. Así es, hoy nos traen información sobre un libro que da a conocer información sobre las aventuras que viven los astronautas en el espacio azul. Así que quédate hasta el final para que sepas sobre este libro e incluso cómo obtenerlo. Efectivamente, acompáñanos a ver esta sección llamada... ¡Pasa la voz! Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a esta sección llamada... ¡Pasa la voz! Hoy mi compañera Vania y yo hablaremos sobre un maravilloso libro que apuesto nos ayudará a más de uno. El libro se titula De viaje en el espacio y fue escrito por María Fernanda Arellano Curiel y Maricruz Vázquez Bañuelos. Este libro habla sobre las aventuras que viven los astronautas en el espacio y todo lo que tienen que hacer ahí arriba. La obra también trae actividades en las cuales puedes realizar dibujos sobre cómo sería tu vida en el espacio y qué actividades podrías hacer. Así que si tú quieres leer y divertirte con este gran libro, pida a un adulto que se comunique al teléfono 2222 49 76 22 extensión 108 o bien a través de la página www.conciteb.gov.mg. Esperamos puedas obtener este gran libro. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente... ¡Pasa la voz! ¿Y qué te pareció este libro, Dani? Me encantó toda la información que trae sobre el espacio. Siempre me ha llamado la atención el universo, los astronautas, los planetas... Entonces creo que es un libro que quiero obtener. ¿Cómo le puedo hacer? Pues te voy a decir, a todos aquellos que nos manden un correo a comunicación.conciteb.gov.mx o a conciteb.tv.gmail.com, les estaremos regalando este libro. Pueden venir a las instalaciones del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla para que lo recojan. Así que esperamos sus mensajes. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Amar la Ciencia. No se pueden perder el Museo de la Evolución en Puebla. ¿Y a ti qué te pareció, Azul? Mi parte favorita fue conocer acerca del Gran Telescopio Milimétrico. Sin duda, información muy interesante. ¿Y a ti qué te pareció, Bania? En la sección de Pequeciencia nos enseñaron que se puede reciclar papel en casa. ¿Y a ti qué te pareció, Angie? De Bien en el Espacio, un libro que todos deberíamos de tener. ¿A ti qué te pareció, Leo? En el rincón de las regiones conocimos más sobre la importancia de este museo y sobre la astronomía en la prehistoria. ¿A ti qué te ha parecido, Sergio? Me siento muy orgulloso de saber que en Puebla existe el proyecto científico más importante en México, que es el GTN. ¿A ti qué te pareció, Erika? Muy emocionada de poder volver a visitar los buceos en Puebla. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue... ¡Amar la ciencia! 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 ¡Amar la ciencia!